Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos un sábado más a cada semanario. Tema ineludible, la inflación, un 6% es lo que dio en el mes de abril. Se hace insostenible todo lo que a uno se le ocurra, ¿no? Ni hablar la vida familiar, llegar a fin de mes se hace impracticable. Y esto corre, por supuesto, la inflación que podríamos llegar a tener a fines del 2022. Vamos a ocuparnos justamente de la economía en esta oportunidad. También algunas herramientas, ¿por qué no? Intentaremos del otro lado, y del lado del entrevistado, por supuesto, para poder hacer la vida un poco más llevadera. Y vamos a hablar también de la gira del presidente Alberto Fernández por Europa. Quédense, pónganse cómodos, que acá arrancamos.